Que, que, hey mami, tu como que tienes mucha ropa puesta, y tu sabes que Yo quiero verte de mi loda, y lentamente quítate la ropa Pégate y bésame en la boca, pa' que me explote la nota Y la nota a ti, tu fantasía la cumple en mi cama Tu cuchera, si alguien te llama, mírate que voy a darte tabla, voy a darte tabla Mándate, tu fantasía la cumple en mi cama Tu cuchera, si alguien te llama, mírate que voy a darte tabla, voy a darte tabla Este party no se acaba, se habla de grata pa' llevarme pa' la cama La uña, las vacas, cuando prendo un feeling se arrebata Tanto se vuelve lo que quiere, gane tanto de atrás El party quiere que yo le dé más, son un buzo Ella sabe que yo soy un bruto, se vendían de luto O sea que él se pone bruto, soy el bujo Y ellos lo saben desde hace tiempo Y en mi baby rapa, el duro más violenta Vamos a enseñarle el tren que hago Como esa gata pide, pide más de esto Cuando uno se quita la ropa Ella se vuelve loca cuando está en el viaje de la...